Con ese canto te quiero decir que yo te amo con el corazón Por la balsa de gratitud es lo que yo canto a ti Señor Te bendecimos a los hermanos que salgan a los Estados Unidos Dios también se declara victoria y se declara bendición Con ese canto te quiero decir que yo te amo con el corazón Por la balsa de gratitud es lo que yo canto a ti Señor Te alabaré Mi salvador porque eres tú de adoración Con ese canto te quiero decir que yo te amo con el corazón Por la balsa de gratitud es lo que yo canto a ti Señor Mi salvador porque eres tú de adoración Mi salvador porque eres tú de adoración Mi salvador porque eres tú de adoración Con ese canto a ti Señor ¡Gracias! 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 Así se alaba el Señor. Aquí en la Tera Chuchucá و Cual, en Sacramento el departamento del Tite. Así lo bendecimos a nuestro Padre Celestial porque Él nos ha bendecido con nuestro salud. Igual, porque está en Estados Unidos también, te ha bendecido con trabajo. Te ha bendecido con un vehículo Acuérdense Cuanto Dios Te llevó en Estados Unidos No tenías carro, no tenías nada Pero ahora Se da las gracias a nuestro Padre Sebastián Señor Ya está en Estados Unidos Y ahora se declara victoria Porque Dios ha prometido Que tu hijo, que tu hija Está en Estados Unidos Pero mis chabuelas Maravillas que Dios Que Dios te ha dado Esa oportunidad Pero una cosa Una recomendación Que sastre Señor Chabuel Cuanto si coleg Detenido en la cárcel Pero es muy tarde Pero mientras Libre con los Estados Unidos Tienes trabajo, tenes salud Dale a Dios La acción de gracias Porque Él Ha prometido Que estás En los Estados Unidos Amén Gloria a Jesús Gracias por esta oportunidad Es porque ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Bendecimos Señor a la vida Esteban Gómez Gómez Bendecimos Señor a la vida Rodrigo Gómez Gómez A la vida hermano Jesús Salvador Grave Rosa Morente de la Cruz Bendice a todo Señor Esos patrocinadores A la vida hermano Rolando Señor Rolando Chico Bendice Señor esa cafetería Oh Dios amado Bendice a todo Señor Para no extraer lo insisto ¡Gracias a Jesús! que has hecho con esos jóvenes y muy importante como agradecerte papá por eso mi Dios declaramos bendiciones en tu nombre has hecho grandes prodigios has hecho sanidad mis hombres a la vida hermano armando grave Dios bendice ese trabajo hermano Petrona Ordóñez a la familia Ordóñez bendíselo Espíritu Santo hermano Luciano Calachir oh Dios por todo esos esfuerzos Señor han servido a tu pueblo oh Espíritu Santo bendíselo Señor todo, todos los que están en Estados Unidos has hecho cosas grandes aparte bendiciones aparte salud aparte la paz para recordar que antes cuando encontrase grandes tristezas en el mar pero cuando aceptaron el Evangelio se sintieron esa paz esas bendiciones por eso ahora por eso ahora alaban a través con eso sufren están declarando victoria también Señor también Dios a los que están aquí en Guatemala cantando esos solistas agrupación oh Dios bendice Señor la vida bendíselo Señor Reneco Mario Portugués Isaías Chingo Domingo Coe Florida Calachir Johanna Gómez Sabino Ruiz Víctor Hernández Samuel Chingo Rafael de la Cruz también a la agrupación mensajero Dios ha aportado su granito de arena también Señor Pedro Gutiérrez Morente oh Dios grandes cosas has hecho grandes cosas has hecho Espíritu Santo bendice Señor la vida la familia Morente la familia Gutiérrez bendice Señor la vida Samuel de la Cruz bendice Señor hermana Margarita Gómez David David de la Cruz tú que estás en Estados Unidos y lo que es con el chico en tu mano levanta tus manos lecha el Señor ayúdame Señor para seguir adelante a los patrocinadores de hoy en Estados Unidos y a la tuve para chacper a memorizar con el Señor quiere servir como recibir esa tuve que estás presentando en la presencia de Dios chichita escenario los que patrocinaron con la agrupación mañana Dios bendice a tu pueblo Señor y los que se va a colaborar con cinco con dos calzados con diez calzados yo no sé cuánto pero Dios reciba oye 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 reciba Padre reciba con los vez de la cámara, Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través del internet, cuando manda el saludo otra vez que nos están viendo en diferentes lugares, los que nos están viendo en Canadá, ayer recibimos comentario de Canadá, cuando manda el saludo para los Canadá, que aquí en Guatemala bendecimos al nombre de nuestro Padre Celestial, desde ya viene el tiempo del pastor local, gloria a Jesús.